Como a lo mejor todas las pérdidas que cuando llegamos había, ¿no? Y toda la deuda que se nos dejó de obras que no se pagaron, o de obras que no se hicieron y que se pagaron. Entonces, no, la verdad es que en el tema laboral hemos estado muy bien, o sea, sí hay gastos en pagos, en laudos, en convenios con los diversos actores, trabajadores, pero hemos logrado hablar con los abogados y con los trabajadores, los ex trabajadores del ayuntamiento, y hemos logrado llegar a muy buenos acuerdos y a lo mejor de que si a lo mejor pudiera venir un laudo por, no sé, 200 mil pesos, logramos bajar los 600 y hacer pagos. Es un ejemplo, ¿no? Y hemos logrado hacer eso en varias ocasiones con distintos abogados, con distintos ex trabajadores. Entonces, la verdad, creo que nos fue bien.